Quiero mi bien Solo penando yo he vivido Me encuentro junto a mi Doña de mi ser Que pañado norte tengo Al gancho que te ofrecí Allí junto a los dos En mi tarahui Volverá a nacer el cariño que te di Si me dejas me ausentaré Bella morena Donde tal vez me moriré Con mucha pena Recordarás el de aquel Que me jurabas Cariño fiel cuando en tu brazo Me te echabas Me enfrento junto a mi Doña de mi ser Que pañado norte tengo Al gancho que te ofrecí Allí junto a los dos En mi tarahui Volverá a nacer el cariño que te di Si me dejas me ausentaré Bella morena Donde tal vez me moriré Con mucha pena Recordarás el de aquel Que me jurabas Cariño fiel cuando en tu brazo Yo me te echabas Me enfrento junto a mi Doña de mi ser Que pañado norte tengo Al gancho que te ofrecí Allí junto a los dos En mi tarahui Volverá a nacer el cariño que te di Me enfrento junto a mi Doña de mi ser Que pañado norte tengo Al gancho que te ofrecí Allí junto a los dos En mi tarahui Volverá a nacer El cariño que te di A mi tarahui El cariño que te di El cariño que te di